La vida pasa, la vida pesa, la vida es pura, guasa En mi propio paraíso no hay palmeras, no Solo arena, la eterna primavera Es un lugar con cero problemas, cero fronteras Acerca de iberas, carteras y neveras llenas De veras, toma la escalera hacia este cuento En el centro del lugar estamos dando un concierto Abierto a todo el que quiera acercarse Quien prefiera quedarse, pues adelante No has de ser el asas, de ver a blaster En las tardes de relas, es más de la paz Que pedirás en una cala perdida Llámalo modo de vida, la segunda salida En la avenida de la felicidad Mi mayor debilidad es acabar esta partida Aquí los criminales nos encierran en cárceles Pues todos hacen lo que deben Buen día, no es necesaria la policía Mi máxima autoridad es la mamma mía Con un número infinito de habitantes Nuestro único objetivo es hacer que tú sonrías No importa la edad, no importa la ideología ¿Qué más da? El respeto es el que nos guía Te parecerá una tontería Pero si de verdad quisieras algo cambiaría Somos parte del juego, dime que te debo Si beso tus labios estará teniendo a tus ruegos Luego mi ego estará fuera de juego Bueno, bienvenida al paraíso, hasta luego